En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, Madre de Dios, que hoy para nosotros es fecha a Dios. Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El centro de gravedad de este día son las bienaventuranzas, y en particular aquello que aparece en el capítulo quinto de San Mateo sobre los pobres. Felices, bienaventurados, los pobres de espíritu, pobres en el espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Y realmente hemos empleado todo el día, tratando de entender qué significa eso de los pobres. Nos damos cuenta que el texto de las bienaventuranzas, realmente hace puente con el Antiguo Testamento. Es decir, el diccionario de las palabras de Cristo está en el Antiguo Testamento. Porque Cristo a quién le hablaba. Le hablaba a gente que venía, pues de todo ese camino con la alianza. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. El mejor diccionario para las palabras de Cristo es el Antiguo Testamento. Y cuanto más familiarizados estemos con la historia del pueblo de Dios, es decir, con la ley, los profetas y los escritos, entonces mejor vamos a entender las palabras de Cristo. Nos hemos dado cuenta que a lo largo de su historia, el pueblo de Dios llegó a descubrir la ambigüedad de los bienes. Es decir, que las mismas cosas que nos pueden servir de señal de bendición, mira cómo me bendice Dios. Como dice por allá un chiste en mi país, plata fue lo que me dio Dios por castigo. Entonces, toda esa cantidad de dinero que yo tengo, cómo me bendice Dios, cómo me salen de bien las cosas. Incluso hay toda una religión que se ha montado sobre esa idea. Se llama la religión de la prosperidad, más conocida como pare de sufrir. Pare de sufrir es una secta nacida en Brasil que está totalmente montada sobre la idea de la prosperidad. Es decir, si tú estás con Dios, todo te tiene que salir bien. Si tú estás con Dios, tus finanzas tienen que ser bollantes, tu salud tiene que ser perfecta, tu vida afectiva satisfactoria, tu trabajo va a ser tu realización personal. Es decir, es una gran promesa y por supuesto una promesa que resulta muy atractiva para muchísima gente. Pero resulta que eso es contrario a la Biblia. Porque lo que muestra la Biblia es que las cosas, ciertamente en sí mismas son buenas, pero resulta que las cosas son ambiguas, porque las cosas también nos atrapan. Internet ha difundido muchas historias de esos pastores protestantes codiciosos, aunque tristemente la codicia no existe sólo en ellos, también hay sacerdotes codiciosos, obispos codiciosos, pero el caso de estos pastores es muy chistoso. Por ejemplo, uno de ellos compró una mansión de no sé cuántos, pero eran muchos millones de dólares, 40, 50 millones de dólares. Y entonces cuenta su experiencia espiritual. El Señor me dijo que la comprara. Y el Señor también me dijo que ustedes la iban a pagar. Así que procuren diezmar bastante. Entonces, esa es la religión de la prosperidad, pero es una religión contraria a la Biblia. La religión de pare de sufrir es contraria a la Biblia. La religión de la prosperidad es contraria a la Biblia. También hay algunos predicadores católicos que bordean la religión de la prosperidad porque únicamente hablan del Señor te va a bendecir, el Señor va a acompañar tus proyectos, hoy levántate con nuevo impulso porque hoy el Señor te va a dar una bendición que ni te la puedes imaginar. Y eso es cierto. Dios nos bendice todos los días. Pero acuérdate que Dios nos bendice también con las contradicciones. Dios nos bendice también con la corrección que recibimos de otras personas. Muchas veces Dios me bendice haciendo fracasar mis planes porque resulta que Él tenía mejores planes. Y en un momento dado es bueno que fracase mi plan para que salga el plan de Él. No cuenta el libro de los hechos de los apóstoles hacia la parte final. Como muchas veces, mientras estaban en esos viajes misioneros, ¿qué le pasaba a Pablo y a sus compañeros? Que a veces ellos decían, bueno, vamos para tal parte. Entonces, intentaban y no. Y finalmente llegaban a una conclusión. El Espíritu Santo no quiere que vayamos allá. No les funcionaban todas. Cuando Pablo resultó yendo a Macedonia, concretamente a la ciudad de Filipos, primera ciudad evangelizada de Europa, era la puerta de la evangelización de Europa, cuando Pablo resultó allá, antes de resultar allá, se les dañaron como dos o tres planes que tenían. Y eso lo cuenta el libro de los hechos de los apóstoles. Entonces, quiere decir que no necesariamente las cosas tienen que salir bien. Las cosas son ambiguas. Y por eso uno necesita desencantarse. Desencantarse de las personas, de las ideas, de la posesión de cosas, de los placeres, de las amistades. Por supuesto que desencantarse no es desencantarse de unas personas para fascinarse con otras, ¿no? Porque es que eso es más o menos lo que ha hecho el comunismo siempre. El comunismo siempre, póngale cuidado, por ejemplo, lo que ha hecho Correa, que no es comunista, sino un modelo ahí socialista que él tiene, lo que ha hecho Correa. Correa duró dos o tres años hablando peropestes, de la clase oligárquica del Ecuador, lo que él llamaba los pelucones. Esa es la expresión que él utiliza. Parece que es común en Ecuador para indicar a aquellas personas que pertenecen a la clase acomodada y que viven de el pobre. Bueno, está bien. Él estaba haciendo esa denuncia. Las denuncias hay que hacerlas. Pero, ¿qué es lo que pasa con los comunistas? Lo que pasa con los socialistas, ¿qué es? Que ellos denuncian a toda una clase para empujarla y sacarla del poder y luego, ¿qué? Montarse ellos y empezar a perpetuarse en el poder. Entonces, los bolcheviques en la antigua Rusia empezaron a criticar la familia del zar y la nobleza y toda esa corrupción de la nobleza y la nobleza corrupta y viven de nosotros y son los nobles corruptos y qué nobles ni qué nada son la basura. Bueno, hasta que al fin lograron quitar del poder al zar que se llamaba Nicolás, me parece. Quitaron al zar y a su familia. Los sacaron y después los mataron pero por lo pronto los sacaron. ¿Y qué hicieron? Se subieron ellos y ahora quítelos. Y ahora quítelos a ellos. Y se llenan ellos de privilegios como Fidel Castro en Cuba. Repleto de privilegios. Entonces, fíjate que eso no es negocio. Cuando nosotros hablamos aquí de desconfianza no es desconfíe usted de tal persona pero para que confíe en mí. Eso no es negocio. De lo que estamos hablando es de llegar a descubrir el señorío de Dios en mi vida. De eso es de lo que estamos hablando. De eso es de lo que se trata. De que Dios sea el Señor de mi vida. No es cambiar de dueño. Es encontrar en Dios el Señor de mi vida. El Señor de mi vida. Porque la predicación típica del pastor protestante no le crea a ese cura. Créame a mí. No dé su platica ya. Démele a mí. Entonces, ¿cuál es el negocio? Eso no tiene sentido. Bueno, ahí termina la introducción a este tema porque el centro de nuestro tema son las bienaventuranzas. Cristo predica las bienaventuranzas y llama felices a los pobres. Pero ya sabemos cuáles son los pobres. Son los que están desengañados de todo eso. Son los que han aprendido a poner toda su confianza en el Señor. Son los que no idolatran a ninguna persona ni de derecha ni de izquierda ni de arriba ni de abajo. Solo Dios. Y buscan la gloria de Dios. Eso es lo que están buscando. Por eso teníamos esas tres frases en nuestro tablero. Hay muchas maneras de hacer una exposición sobre las bienaventuranzas y concretamente sobre aquella palabra de Cristo bienaventurados los pobres. Hay muchos modos. En esta ocasión vamos a ofrecer una comparación con lo que proponían otros grupos. Porque en la época de Cristo la predicación de nuestro Señor resbaló. hubo mucha gente a la que no le llegó la predicación de Cristo. Entonces tan interesante es analizar a quienes sí le llegó como analizar a quienes no le llegó. Y al analizar a quienes no le llegó vamos a descubrir por qué no les llegó y qué era lo que Cristo entonces quería decir. Aquí hay varios grupos como hago estos tableros con una letra bien grande en la esperanza de que se alcance a ver atrás. Sí se alcanza a ver atrás y no. Entonces aquí no me alcanza a caber todo lo que yo quería escribir. Por ejemplo ahí no aparecen los escribas. Usted se preguntará dónde quedan los escribas. Lo que sucede es que los escribas y los fariseos prácticamente formaban un solo grupo. Entonces donde digo fariseos usted piense que son fariseos y escribas. Lo mismo aparece en los saduceos. Pero hay un grupo que se menciona cuando la predicación de Juan Bautista un grupo que no aparece aquí expresamente. Ese grupo son los militares los soldados que sí aparecen en el episodio de la entrevista con Juan con Juan el Bautista. ¿Dónde quedarían los militares aquí? Estaban en la misma línea de los saduceos. En la misma línea de los saduceos. Tanto los saduceos como los militares estaban buscando lo que llamamos el statu quo. Es decir que las cosas sigan sosteniéndose como están. Aquí se mencionan los celotas. Esta palabra se escribe de distintas maneras. Los celotas, los celotes eran los celosos de la causa de Dios al estilo de la guerrilla de los macabeos. Y luego tenemos los esenios que no son expresamente mencionados en la Biblia pero que sabemos que son un grupo que estaba por esa misma época pues ofreciendo también un cierto camino de salvación. En la parte izquierda de ustedes aparece la lista de estos grupos. Entonces recuerde completar. A fariseos hay que agregarle escribas que no lo puse ahí por no disminuir el tamaño de la letra. Y a los saduceos hay que agregar los militares. Militares y saduceos. Muy bien. ¿Qué es lo que aparece en la parte derecha de nuestro tablero según están viendo ustedes? Lo que aparece es dónde tenían ellos su fuerza y su esperanza. Porque acuérdate lo que dijimos al hacer la revisión del tema de los pobres en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos que cada vez que el ser humano pone demasiada confianza en su inteligencia en sus fuerzas en sus riquezas cada vez que ponemos demasiada confianza demasiada esperanza en algo retirándola del único que la merece que es Dios cada vez que hacemos eso ahí es donde precisamente nos separamos del plan de Dios. Entonces podemos decir que los pobres quienes son según este esquema los pobres son los Tohoi que dice Mateo son los que no han puesto su confianza en el cumplimiento de la ley como si las solas fuerzas humanas pudieran obligar a Dios a que nos responda con bendiciones. No han puesto su confianza en la manera como está organizada la sociedad no están felices son inconformes porque los aduceos eran los conformes de la época. Podemos decir que a los aduceos que es la casta sacerdotal a los aduceos el sistema les funcionaba entonces los aduceos no querían que cambiaran las cosas los aduceos eran los politiqueros de la época eran los sumos sacerdotes y politiqueros de la época y eran los que sabían manejar un equilibrio de fuerzas no digo yo inteligente sino astuto los aduceos sabían bailar con todos a ver bailemos con Pilato bailemos con Herodes bailemos con los romanos bailemos ellos eran expertos ellos bailaban con todos esos eran los aduceos y habían aprendido a mantener un cierto equilibrio yo creo que conviene hacer una pequeña explicación sobre estos grupos para que nos entendamos donde estaba la esperanza de ellos pero terminemos la lista que hicimos los pobres son los que no creen que simplemente las cosas se arreglan sacando a los romanos no es la independencia política los pobres son los que no creen que simplemente basta con que nosotros y nuestro grupito nos salvemos como pensaban los sesenios entonces estos pobres quienes son son los que han retirado su confianza de todo eso y finalmente finalmente han aprendido a poner toda su confianza en el Señor hagamos una breve explicación sobre estos distintos grupos son cosas que seguramente ustedes han leído ustedes han oído incluso es posible que me las hayan oído a mí mismo pero para eso es bueno repasar entonces los fariseos que era lo que querían los fariseos los fariseos querían la llegada del reino de Dios los fariseos querían que volvieran los buenos tiempos y los buenos tiempos son el reinado de David que distaba de ellos mil años bastante tiempo David reinó cerca del año mil antes de Cristo pero el recuerdo del reinado de David había quedado grabado a fuego en el corazón de los israelitas de manera que los fariseos lo mismo que gran cantidad del pueblo lo que estaban buscando era el reinado de Dios es decir que vuelvan los buenos tiempos porque la época de David fue una época inolvidable inolvidable porque inolvidable porque los enemigos estaban lejos y a raya inolvidable porque el pueblo gozaba de paz y de prosperidad inolvidable porque se cumplía con lo que Dios había mandado y Dios derramaba su amor sobre el pueblo amistad con Dios paz y prosperidad enemigos lejos y a la raya ese es el reino de Dios eso era lo que anhelaba la inmensa mayoría del pueblo lo que todos querían era eso se lo repito para que usted sepa que era lo que la gente entendía cuando Jesús decía reino de Dios reino de Dios que si lo vas a buscar en griego es basileia el reino de Dios cuando Cristo habla de basileia de reino de Dios que era lo que entendía la gente se lo repito lo que ellos entendían era que Dios derrama su amor sobre nosotros estamos en amistad con Dios y el da su amor sobre nosotros y eso se traduce en que que tenemos paz y tenemos prosperidad y tenemos a los enemigos lejos y a raya los enemigos están lejos y están controlados la amenaza está controlada el pueblo tiene paz y tiene felicidad tiene prosperidad se ve que estamos en paz con Dios cumplimos la ley de Dios y Dios derrama su amor sobre nosotros ese fue el tiempo idílico lo de los años es algo tan interesante cuántos años reinó David así cuánto tiempo duró esa belleza cuánto tiempo si vamos a la Biblia encontramos que David reinó 40 años pero de esos 40 años reinó 7 en Hebrón me parece que fue y reinó 33 años precisamente esa cifra que cosa tan curiosa reinó 33 años en Jerusalén y esos 33 años de David en Jerusalén son la época dorada son la época a la que ellos vuelven con nostalgia es la época que quedó grabada profundamente en su corazón ¿por qué? porque los enemigos estaban lejos y estaban a raya estaban controlados porque había paz y había prosperidad porque se cumplía la ley de Dios como está mandado y Él derramaba su amor sobre nosotros el famoso Salmo 147 que siempre lo cito en este contexto describe esa situación glorifica al Señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion ese es el Salmo que describe esta situación ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina ese es el Salmo que describe esa situación ¿una situación de qué? una situación de paz prosperidad control de las amenazas eso era lo que ellos querían y como resulta que el profeta Natán le hizo una profecía a David ¿qué le profetizó? le dijo el bastón de mando no se apartará de tus rodillas es decir Dios va a perpetuar esta bendición para siempre pero luego pasaron tantas cosas luego vino la división entre Reino del Norte y Reino del Sur luego los asirios acabaron en el siglo VIII antes de Cristo acabaron con las tribus del Norte las diez tribus del Norte luego en el siglo VI los horrores del asedio el sitio de Jerusalén cuando Nabucodonosor con el ejército caldeo rodeó a Jerusalén y realmente pasaron por lo peor de lo peor se vieron humillados se vieron derrotados y en la extrema hambre llegaron incluso al canibalismo se comían unos a otros especialmente se comían a los niños esa fue una situación absolutamente desesperada todo eso pasó después y después de que volvieron pues quedaron de alguna manera bajo el dominio de los persas y después bajo el dominio del imperio helénico y después bajo el dominio de los romanos entonces no había vuelto el tiempo de David entonces gran contexto cuando Cristo hablaba del reino de Dios que era lo que la gente tenía en sus oídos y en su corazón va a volver el tiempo de David va a volver el tiempo de David y como la profecía de Natán hablaba de la descendencia de David por eso el título mesiánico por excelencia que el pueblo le da a Jesús ¿cuál es? hijo de David ¿qué significa hijo de David? significa dos cosas tú eres el descendiente legítimo es decir tú eres el Mesías tú eres el Mesías descendiente legítimo de David eso significa y segundo ¿qué significa hijo de David? significa contigo vuelven los buenos tiempos contigo todo va a ser mejor y empieza Jesús a predicar el reino de Dios oiga y los enfermos a curarse empiezan los enfermos a curarse los ciegos ven los paralíticos andan los sordos oyen los leprosos son limpiados la gente entra en un entusiasmo por eso dice la escritura querían proclamarlo rey porque es que este es este es el ungido este es hijo de David osana osana el hijo de David decía la gente con entusiasmo delirante cuando Cristo entra en Jerusalén osana el hijo de David pero ¿qué era lo que ellos entendían por reino de Dios? van a volver los buenos tiempos este Jesús de Nazaret este es el ungido este es el Mesías este es el que Dios ha elegido este es el legítimo descendiente de David y vuelven los buenos tiempos esa era la esperanza que tenía la gente ese contexto hay que tenerlo claro para saber que era lo que la gente entendía cuando oía hablar de reino de Dios ya con ese contexto ahora vamos con estos grupos que aparecen aquí todo el mundo quería el reino de Dios todos pero eso tiene sus excepciones como vamos a ver tiene sus excepciones y las excepciones son vergonzosas entonces los fariseos y sus amigos íntimos con la letra C eran sus cómplices sus calanchines sus quemas es lo que hemos dicho sus compinches sus compadres ay Dios mío entonces los fariseos eran muy cercanos a los a los que a los escribas a los escribas entonces la idea de los fariseos era esta ¿sabe por qué nos está yendo tan mal? ¿sabe por qué nos humillan los romanos de esa manera? ¿sabe por qué estamos en las que estamos? porque hemos incumplido el contrato que tenemos con Dios no dice el libro del Deuteronomio si obedeces a Dios vendrán las bendiciones si desobedeces a Dios te caerán encima maldiciones entonces los fariseos decían claro ahí está la explicación ¿por qué nos están cayendo todas estas maldiciones? fácil todas estas maldiciones simplemente suceden porque no hemos cumplido con el contrato no hemos cumplido el contrato claro nos tiene que ir mal tiene que ser que nos va mal entonces ¿cuál es la solución? cumplir con el contrato cumplir con la ley ellos veían eso entonces ¿cuál era la puerta del reino de Dios para los fariseos? cumplir la ley ¿quién tiene que cumplir la ley? el que antes la ha incumplido ¿y quién ha incumplido con la ley? el pueblo ¿quién debe cumplirla entonces? el pueblo el pueblo entero tiene que obedecer la ley de Moisés hay que cumplir todos los detalles de la ley hay que llegar al cumplimiento total de la ley porque ahí va a venir el reino de Dios cuando nosotros hagamos nuestra parte entonces Dios va a hacer su parte y la parte de él es vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios de manera que yo voy a expulsar a los romanos de manera que yo voy a dar la libertad de manera que va a volver el tiempo de David el tiempo de David va a volver esa es la manera de pensar de los fariseos y de los escribas eso explica por qué los fariseos entraron en un desconcierto absoluto acuérdate lo que veíamos en el pasaje ese del capítulo noveno de San Juan te acuerdas como los fariseos decían este no sabemos de dónde viene no sabemos o sea no lo entendemos no podemos explicarnos a este señor está hablando del reino de Dios y hace milagros pero pero no predica el reino como lo predicamos nosotros no predica el cumplimiento estricto de la ley sino que sale ahí con otras cosas de misericordia de amor unas cosas hay raras raras que no se entienden por eso llegaron a una conclusión loca que ya la decíamos me parece en alguna de las homilías llegaron a una conclusión loca absurda blasfema este tal Jesús todos esos milagros que hacen es como los magos en Egipto que también hacían cosas raras es una distracción es engaño del demonio entonces decían que Jesús estaba poseído por el demonio porque según ellos Jesús era un distractor del diablo para que la gente no cumpliera la ley fíjense hasta donde estaban convencidos ellos de eso ese es el caso de los fariseos nos saltamos los saduceos que son la excepción ahí y pasamos a los celotas los celotas que pensaban cual era la referencia para los celotas la referencia para los celotas era lo que había sucedido en tiempo de los macabeos que fue lo que hicieron los macabeos luchar contra el imperio helenístico y que lograron los macabeos a base de una guerra de guerrillas oiga los macabeos se impusieron se impusieron la lucha macabea duró años pero lo lograron lograron porque los del imperio helenístico querían a toda costa imponer las costumbres griegas las costumbres de los gimnasios y de los altares y de adorar a Zeus y Hera y Hermes y Efestos y todas esas deidades que tenían y los macabeos se opusieron a eso se lanzaron al monte se votaron a ser guerrilleros y desde esa fuerza desde esa acción inteligente conjunta lograron vencer al imperio helenístico entonces que era lo que pensaban los celotas eso es lo que hay que hacer en el nombre de Dios ellos se consideraban religiosos pero los celotas no eran gente que estuviera pensando exactamente que estuviera pensando exactamente en el cumplimiento de la ley así que el diezmo y que todas esas cosas no era tanto lo de ellos era más bien espadas estrategias escaramuzas dagas dagas cuchillos entonces ¿cuál era una acción típica de los celotas? iban avanzando los romanos en algunos parajes avanzaban en pequeños grupos haga de cuenta unos veinte romanos estaban escondidos entre las montañas cuarenta cincuenta de los celotas con sus puñales listos van avanzando los romanos de pronto uno de ellos da el grito en menos de un minuto caen los cuarenta celotas sobre los romanos antes de que el romano se dé cuenta de que está pasando ya le han cortado la cabeza ya lo han degollado matan a veinte treinta cuarenta romanos los dejan degollados tirados ahí y se desaparecen otra vez en la montaña es decir golpes básicamente golpes terroristas ese era el estilo de los celotas y los celotas sentían que con esa técnica que se llama hostigamiento que se llama terrorismo con esa técnica ellos iban a sacar a los romanos y una vez que ellos expulsaran la dominación pagana entonces la tierra vuelve a ser la tierra de Yahvé la tierra vuelve a ser la tierra de Dios y entonces que sucede Dios reina o sea que los celotas también querían el reino de Dios pero lo querían a través de que de la independencia los fariseos lo querían a través del cumplimiento de un contrato los esenios eran un modelo muy diferente muy diferente que era lo que querían los esenios los esenios se iban al desierto vivían en comunidades muy retiradas los esenios los esenios eran de una vertiente que podemos llamar medio contemplativa su tendencia era así un poco apocalíptica y la idea de los esenios era la gran mayoría se va a condenar y se va a perder pero nosotros mantenemos en el desierto la fidelidad a Dios de manera de manera que nosotros somos los que nos vamos a salvar pero nosotros solo nosotros eran una especie de secta los que eran más secta de todos estos eran los esenios y los saduceos los saduceos realmente no querían que las cosas cambiaran la versión de ellos era mire ahí estamos bien ahí estamos bien que era lo mismo que sentían los militares de la época pues ahí estamos ahí estamos bien ahí se logra se hace lo que se puede y ahí estamos pero claro ahí estamos bien nosotros porque es que los saduceos eran también la clase rica y eran los que tenían las mejores casas y ese era un grupito cerrado era como una especie de club de entrada muy restringida porque era un club que estaba restringido a los descendientes de Levi todavía más que eso a los descendientes de Aarón los descendientes de Levi se llaman todos levitas pero dentro de los descendientes de Levi están unos que son los directos descendientes de Aarón y esos son los que la Biblia llama sacerdotes esa es la diferencia entre sacerdote y levita los levitas eran todos los descendientes de la tribu de Levi todos los hombres los varones de la tribu de Levi son los levitas mientras tanto los sacerdotes los que la Biblia llama sacerdotes eran quienes los descendientes de Aarón pero dentro de los descendientes de Aarón había unos que aseguraban ser descendientes de Sadoc ¿y quién es ese Sadoc? ah pues es que hay que leer Biblia hay que leer Biblia ¿quién era Sadoc? Sadoc era el sumo sacerdote en tiempos del rey David que permaneció fiel a David en todas las luchas que él tuvo las luchas contra Saúl las luchas contra los filisteos las luchas contra su propio hijo Absalón ustedes saben que el hijo mayor de David se rebeló contra David ese hijo mayor se llamaba Absalón Absalón quiso quitarle el reino al papá a David entonces David tuvo muchas luchas tuvo muchas dificultades ¿cuál fue el sumo sacerdote que permaneció fiel junto a él? Sadoc ¿cuál fue el general que permaneció fiel junto a él? a David se llamaba Joab entonces los grandes aliados de David son Joab en los militares y Sadoc en los sacerdotes ¿y qué era lo que decían los saduceos? ¿por qué los saduceos se llamaban saduceos? por Sadoc porque según ellos yo siempre he oído que esa creencia ha sido disputada según ellos eran descendientes eran descendientes de Sadoc como quien dice nosotros no somos simplemente levitas no somos simplemente sacerdotes somos sacerdotes descendientes del sacerdote de tiempo de David o sea que calcule la prestancia que tenemos entonces los saduceos realmente querían que las cosas siguieran como estaban los saduceos tenían características que la Biblia presenta eran materialistas ellos no creían en el alma ellos no creían en la inmortalidad ellos no creían en la resurrección hace poco salió una lectura del Evangelio ¿te acuerdas cuando salió esa lectura? ayer creo que fue cuando salió esa lectura de que los sacerdotes fueron los saduceos fueron con un chiste a burlarse de Cristo a hacer lo que era en ridículo entonces le sacaron esa historia de siete hermanos que habían estado casados con una mujer y le dicen bueno y cuando llegue la resurrección a ver explique como era ya eso ah ah como será esa situación allá con toda esa mujer casada con tanto hombre explique a ver como va a ser eso era para hacerlo quedar en ridículo los saduceos no creían en la resurrección porque no creían en la resurrección ahí es donde hay un chiste malo no creían en la resurrección porque no podían pasar a mejor vida resulta que la pasaban demasiado bien ellos eran era de los pocos que pasaban bien entonces los saduceos eran incrédulos con respecto a la resurrección los saduceos no creían que hubiera demonios no creían en el demonio en la existencia del demonio y no creían que existieran ángeles no creían en eso cosa que es interesante ¿no? los más incrédulos eran los sacerdotes fíjese usted esa es una advertencia interesante porque a veces uno se encuentra con que los que menos creen son los teólogos como decíamos hace un rato en la otra charla cuando decimos de esa gente que tiene títulos y títulos y títulos y a veces la fe como que se les quedó por ahí en alguno entre un viaje y otro se les perdió la fe hay que orar mucho mi comunidad me puso también a estudiar aquí donde me ven yo soy estudiado aquí donde me ven yo también soy estudiado yo también tengo mi maestría yo tengo doctorado yo soy PhD en teología ya le cuento pero hay que pedirle misericordia a Dios hay que pedirle a Dios que lo preserve uno en la fe porque no me va a dar entrada en la eternidad que yo llegue con mi título lo que me va a dar entrada en la eternidad es la fe viva y la caridad en Cristo puesta en Cristo Jesús bueno entonces los saduceos eran gente que estaba demasiado bien y la gran habilidad de ellos era una habilidad política los saduceos con quien con quien bailaban dijimos que bailaban con todos entonces le voy a contar con quienes bailaban los saduceos los saduceos bailaban con Herodes bailaban con Pilato y bailaban con el pueblo el papel de los saduceos era mantener tranquilos y aplacados a quienes a Herodes a Pilato y al pueblo ese Herodes quien era usted se acuerda que la profecía de Natán dice que el que tenía que reinar era un descendiente de David y Herodes no era descendiente de David él era de familia Idumea él no era ni siquiera descendiente no era descendiente de Jacob era de familia Idumea esa era la familia de Herodes por eso la familia de Herodes se mantuvo en el poder utilizando las siguientes estrategias a mi me gusta dar estas explicaciones espero que a ustedes les guste también escucharlas yo por lo menos veo algunas que hacen el sacrificio se refriegan los ojos yo me doy cuenta que es para para qué para mejorar la perspectiva es para eso a mi me gustan estas explicaciones porque esto es lo que hace que uno cuando lea la Biblia sepa que que es lo que está pasando ahí uno tiene que saber no hay que ser el libro nuestro el libro de nuestra familia uno tiene que saber que es lo que está pasando en la Biblia la Biblia menciona a dos Herodes Herodes papá que fue el que quiso matar a Jesús niño y Herodes hijo que fue el que fue cómplice en la muerte de Jesús o sea como el hijo el papá eran más o menos del mismo estilo los Herodes esos la familia esa de Herodes se mantuvo en el poder sabiendo que ellos eran usurpadores ellos no merecían ese trono ellos eran usurpadores pero como lograron mantenerse utilizando tres estrategias primera mantener contenta la gente con el tema del templo cuando Jesús cuando Jesús habla de destruir este templo y yo lo levantaré en tres días según cuenta el capítulo cuál capítulo ese es el segundo capítulo segundo del evangelio de Juan cuando Jesús dice eso le dicen cuarenta y seis años ha costado construir este templo entonces Herodes Herodes papá prácticamente desocupó las arcas del país invirtió todo el presupuesto en hacer un templo que fuera el orgullo pero orgullo humano que fuera el orgullo del pueblo entonces ese fue el templo que conoció Cristo era un templo muy bonito se acuerda lo que dice ese pasaje que los discípulos ponderaban la belleza del templo y de los exvotos palabra que no se le olvida a uno después de oírla la primera vez ponderaban la belleza del templo y de los exvotos entonces Herodes Herodes papá se echó la gente al bolsillo es decir aplicó lo que se llama la técnica de soborno emocional como lo que más quería la gente era tener un templo para recuperar la gloria del templo de Salomón porque el templo de Salomón fue destruido en el destierro y habían quedado sin templo y los macabeos no habían hecho templo entonces ¿qué fue lo que hizo Herodes? soborno emocional yo les voy a construir el templo es muy difícil ponerse a discutir si es rey o no es rey el que nos está construyendo el templo no ve que nos está construyendo el templo hermano entonces Herodes utilizó una técnica Herodes papá que se llama soborno emocional y que consiste en eso mantener a la gente contenta darle algo que ellos desean ardientemente para que no discutan sobre mi poder para que no discutan sobre la legitimidad de mi poder eso hizo Herodes papá segundo la segunda estrategia de los Herodes fue un tratamiento salvaje cruel con todos sus enemigos de hecho Herodes hizo una especie de fortaleza cuyas ruinas existen todavía y son conocidas como el Herodianum el Herodianum es una especie de fortaleza que tenía cárcel ahí fue donde estuvo encarcelado Juan Bautista esa fue la cárcel entonces como buen dictador como hacen todos los dictadores como hizo Somoza en Nicaragua y después han seguido por la misma línea los Ortega como hizo Castro en Cuba como han hecho todos los dictadores de inmediato golpear duro a los adversarios de manera que Herodes tenía fama de ser una persona cruel o sea por un lado te soborno emocionalmente dándote lo que a ti te gusta pero por otro lado intenta meterte conmigo y verás como te trato esa fue la segunda estrategia y la tercera estrategia de Herodes fue el otro tipo de soborno que es el soborno por conveniencia ustedes recuerdan el pasaje ese del cumpleaños de Herodes dice ofreció un gran banquete con motivo de su cumpleaños entonces que es eso estarle dando prebendas estarle dando regalos estar tratando como gran gente y como grandes personas a los sumos sacerdotes y a todos ellos entonces a base de soborno emocional como fue el templo a base de crueldad de dictador y a base de este otro soborno afectivo llamémoslo así Herodes echó la gente al bolsillo ese era Herodes pero Herodes era un rey un rey falso era un usurpador eso explica el miedo de Herodes el miedo de Herodes cuando le dicen que ha nacido el Mesías y que está en Belén porque el gran temor de Herodes y por eso manda Herodes papá el gran temor de Herodes cuál es si la gente se convence de que el niño que nació en Belén es el Mesías entonces yo qué vengo haciendo y si yo me quedo sin el respaldo de la gente qué van a hacer conmigo me van a acabar me van a linchar se acaba mi poder por eso él decide matar a todos los niños de dos años para abajo en la comarca de Belén bueno ese era Herodes y entonces qué hacen los sumos sacerdotes a los sumos sacerdotes les conviene que esté Herodes les conviene sí porque les conviene porque mientras esté Herodes en el poder quiere decir que no puede surgir un Mesías a lo que más le tienen miedo los saduceos a qué es a que surja un Mesías ¿por qué? porque si surge un Mesías ese Mesías va a entrar en conflicto con los romanos y si entramos en conflicto con los romanos vienen los romanos y acaban con este con este templo y acaban con nuestra vida y acaban con nuestras casas y acaban con nosotros y eso fue lo que sucedió de hecho si tú miras la historia lo que sucedió fue eso en el año 70 llegaron los romanos y no quedó piedra sobre piedra ese era el gran miedo de los sumos de los saduceos por eso a los saduceos no les convenía que surgiera un Mesías era muy peligroso muy peligroso un Mesías porque surge un Mesías la gente se va con él y vienen los romanos y nos aplastan por eso mejor tener a un payaso ridículo mejor tener a un Herodes con sueños de grandeza mejor que siga a Herodes que mientras Herodes esté de rey es muy difícil que surja un Mesías porque se sabe que el Mesías tenía que ser el rey entonces mientras haya rey no puede surgir otro rey entonces mejor que siga a Herodes si ves como los saduceos bailaban con Herodes por supuesto que los saduceos sabían que Herodes no servía para nada sabían que Herodes era una marioneta pero les convenía les convenía que estuviera Herodes sigamos a los saduceos les convenía que estuviera Pilato si y les convenía estar bien con Pilato entre otras cosas porque Pilato les daba lo que se llamaba la policía del templo y la policía del templo era ese grupo de soldados obviamente armados tendrían que se yo en lo que llamamos bastones para golpear a la gente no se si espadas y los soldados que cuidaban el templo esa era una gran ventaja y mientras nosotros estemos bien con el procurador romano los romanos no nos van a destruir no se le olvide la única preocupación de los saduceos era que los romanos no nos vengan a destruir entonces hay que estar bien hay que saber bailar con ¿cómo se llama? con Pilato con Pilato hay que saber bailar entonces los saduceos eran expertos eso bailaban una cumbia con Herodes bailaban otra cumbia con Pilato pero al mismo tiempo hay que mantener contento al pueblo porque si no el pueblo se levanta y si se levanta el pueblo los romanos nos aplastan es que ese era el terror de ellos los romanos nos aplastan los romanos nos van a aplastar entonces ¿cómo se tiene contento al pueblo? pues la manera de tener contento al pueblo es que el pueblo siempre sienta que puede ofrecer sus sacrificios como Jerusalén había crecido tanto y como era difícil conseguir los animales para el sacrificio entonces ¿qué hacían los saduceos? había montado un mercado de animales ahí en el templo como quien dice las necesidades religiosas de la gente quedaban completamente satisfechas si tú quieres ofrecer tu sacrificio no te preocupes de que no puedes conseguir los corderos o que no puedes conseguir los animalitos esos los pichones esos no te preocupes de eso las tórtolas no te preocupes para eso tenemos un mercadito y de paso pues los del mercadito nos dejan otro poquito de dinero esos eran los saduceos entonces los saduceos sabían bailar con todo el mundo sabían bailar con Herodes bailaban con Pilato bailaban con el pueblo mantenían ahí el mercadito ganaban su platica la pasaban bien se rotaban el poder ¿quién era el personaje que estaba detrás de todo eso? el personaje oscuro el personaje oscuro que está detrás de todo esto el gran ideólogo la cabeza pensante el cerebro de este asunto de los saduceos era un personaje llamado Anás Anás él era el sabio él era el astuto él era el que sabía cómo había que manejar las cosas a él le consultaban todo él era algo así como el antipatriarca el que sabía cómo había que tratar cada situación y Anás era el que manipulaba para que se pudiera subir siempre de sumo sacerdote a uno que fuera favorable a lo que él quería ese era Anás en tiempo de Jesús ¿a quién montó de sumo sacerdote? a su propio yerno llamado Caifás entonces Anás era el que controlaba todo eso incumpliendo la ley de Moisés ellos se burlaban de la ley de Moisés no creían en nada no creían sino en su propio provecho no creían sino en su propio bienestar y seguridad ellos no creían en nada eran sacerdotes pero eran ateos realmente en la práctica eran ateos no creían en nada entonces ¿qué le pasa a Anás? Anás era el que manipulaba era el que contradecía la ley de Moisés ustedes se acuerdan el pasaje de Juan Bautista se acuerdan el pasaje de Juan Bautista que dicen que estaba oficiando Zacarías que era del turno de Abías pero si usted mira la ley de Moisés Zacarías no tenía que estar oficiando nada ¿por qué? porque según la ley de Moisés eso de ofrecer el sacrificio propiciatorio en el santo de los santos era oficio que debía cumplir sólo el sumo sacerdote sólo él pero Anás o alguno anterior Anás igualmente corrupto y astuto se había inventado algo un sumo sacerdocio rotativo para mantener contento al mayor número de gente entonces por eso tenían un sumo sacerdocio rotativo que era más o menos como entre 24 grupos el turno de Abías según leí yo en una explicación el turno de Abías era uno de los 24 turnos que había no que habías sino que había y entonces oiga 24 turnos ¿qué quiere decir eso? quiere decir que una gran cantidad de ellos estaban contentos porque un día me va a tocar mi turno y dentro de cada turno había una gran cantidad de sacerdotes que podían por sorteo resultar ahí y con el cuentico del sorteo y con el cuentico de los turnos mantenía aplacados a los demás sacerdotes eso o se lo inventó Anás o venía de otro anterior a él pero igualmente astuto fíjense cómo cambiaba la ley de Moisés eso no estaba en la ley de Moisés búsquenle a la ley de Moisés y verá que en ninguna parte aparece un sacerdocio rotativo esa fue una jugada política de Anás porque Anás utilizaba las cosas de Dios las utilizaba como pago por favores utilizaba las cosas de Dios para su provecho esos eran los saduceos eran espantosamente corruptos y por supuesto por supuesto cuando llega Jesús uy cuando llega Jesús esa es la peor de las tragedias para ellos qué cosa tan terrible que haya llegado Jesucristo para ellos Jesucristo fue la mala noticia para los fariseos ¿por qué? porque Jesús viene a anunciar la renovación del amor de Dios en una alianza una alianza como la que anunció Jeremías no la alianza antigua una alianza nueva este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva la alianza nueva uy terrible terrible eso para los fariseos si llegó la alianza nueva entonces entonces toda la importancia social que nosotros tenemos como supuestos representantes del verdadero orden de la ley todo se va al piso entonces Cristo fue una pésima noticia para los fariseos y por eso los fariseos y los escribas trataban a Cristo como si fueran endemoniados esta es una distracción este es un peligro los saduceos y por ahí derecho los militares como miraban a Cristo como la gran la grande y terrible amenaza como se le ocurre a ese tipo entrar a Jerusalén y recibir esos cantos el hijo de David como se le ocurre se va a levantar Herodes se va a levantar Pilatos se va a acabar toda esta fiesta que tenemos tanto trabajo para aprender a bailar con Herodes y a bailar con Pilatos y a bailar con todos y ahora usted va a acabar con esto por eso apenas estaba entrando Cristo y la gente empezaba a gritar Osana 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 al hijo de David le decían cállalos cállalos porque ellos tenían eso cállalos y Jesús no los cayó si se callan ellos gritarán las piedras y siguió y los desafió ustedes se dan cuenta que Cristo estaba firmando su sentencia de muerte con todas esas cosas que hacía y después que hizo Cristo imagínese lo que hace Cristo ni más ni menos empieza a enseñar en donde en el templo ay 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 en el templo o sea no se le ocurrió pues otro sitiecito por ahí en el templo todos los días enseñaba en el templo y la gente se aglomeraba para escucharlo a él imagínese lo que sentían esos saduceos les corría un sudor frío ellos nada más pensaban ay Dios ay Dios o sea hubieran dicho ay Dios si fueran creyentes pero les repito que esos saduceos eran ateos todos eran en la práctica eran ateos pero bueno si hubieran tenido fe hubieran dicho eso ay ay Dios y se refregaban los ojos así ay Dios mío ay lo que ellos pensaban era a qué horas este tipo va a decir a las armas apenas él diga eso esto estalla esto estalla esto estalla esto se va a acabar ay esto se va a acabar y él y seguía predicando y predicando un día ya no se aguantaron más y mandaron a los policías agárrenlo agárrenlo pero sin mucha no hagan violencia porque se levanta la gente ese era el miedo ese era el pánico de ellos agárrenlo agárrenlo pero despacito de buena manera vayan y agárrenlo hay que callarlo como sea esto no puede seguir fueron los de la policía al templo pero como me gusta decir a mí cometieron un pequeño error lo oyeron y el que oye a Jesús ya nunca vuelve a ser lo mismo oyeron a Jesús y estaba tan bueno el sermón pero tan bueno que se les olvidó que tenían que atraparlo es que Jesús como sería escuchar a Cristo predicar como hablaba del Padre como hablaba del amor de Dios como hablaba de lo que es el reino de Dios y al rato cuando se cansaron entonces se devolvieron y les preguntan ¿y qué pasó? ¿por qué no lo trajeron? nunca nadie ha hablado como ese hombre les falló el plan entonces ellos buscaban y buscaban cómo hacer y él fue donde Judas Iscariote fue a hablar con ellos y les dijo bueno ¿y cuánto me dan? ¿cuánto me dan si se lo entrego? y esa fue la única manera de vencer a Jesús si no era contradicción no hubiera caído entonces ya usted ve cómo los saduceos veían a Cristo como qué como una amenaza era una amenaza entonces mire para los fariseos ¿qué era? yo tiemblo al decir estas palabras que me perdone Jesús para los fariseos ¿quién era Cristo? era una distracción para los saduceos ¿quién era Cristo? era una amenaza esas palabras no nos alcanzan a caber en el tablero pero sí caben en su cuaderno de apuntes repito para los fariseos Cristo era una distracción para los saduceos Cristo era una amenaza para los celotes como Judas Iscariote ¿quién era Cristo para los celotes? era una decepción ¿ustedes se imaginan el día de la multiplicación de los panes? yo me imagino a Judas Iscariote cargando esas canastas pesadas de pan repartiéndole a la gente los panes los pescados y Judas se da cuenta como va creciendo el entusiasmo en la gente como sonríen como se les iluminan los ojos y de repente alguien lo que estaba esperando Judas Iscariote alguien grita en la multitud ese es el Mesías el Mesías si el Mesías el Mesías y empiezan a gritar todos la corona para él ese es el rey el rey el Mesías y Judas Iscariote siente por fin esta va a ser nuestra victoria esta va a ser la nuestra no se olvide que Judas Iscariote era celota según todas las indicaciones esta va a ser la victoria ahora si ahora si y este si hace milagros como Moisés este si es capaz de partir las aguas este es capaz hasta de caminar sobre el agua este hace de todo este este es el líder y Cristo bueno terminan de repartir los panes y los peces y Cristo empieza a despedir la gente oiga pero si usted tiene un caudal electoral bárbaro hermano pero como va a desperdiciar la gente esta con usted y Cristo animándonos a que se vayan bueno vayan vuelvan a sus casas y la gente todavía gritando es el Mesías es el Rey cálmense cálmense tranquilos vayan a sus casas como pierde ese momento con ese entusiasmo ese era el momento de organizar una gran marcha era el momento de caer contra los romanos era el momento de empezar la lucha como va a ser eso y después de que despidió a la gente le dice a los apóstoles bueno váyanse a la otra orilla y yo me imagino a Judas Iscariot de que otra orilla ni que nada como se le ocurre desperdiciar este momento entonces los celotas que les pasó decepción decepción la decepción no tenemos noticia de si hubo esenios que conocieron el caso de Jesucristo tal vez si pero que pensaban los esenios si conocieron de Cristo que era un fenómeno marginal y despreciable entonces para los primeros para los fariseos una distracción para los saduceos una amenaza para los celotas una decepción y para los esenios alguien despreciable alguien que no cuenta esos eran los grupos de la época de Cristo pero hubo muchos hubo muchos que si pusieron su esperanza en el a pesar de sus cobardías a pesar de sus equivocaciones muy pocos fueron fieles María Magdalena sí por supuesto la Santísima Virgen sí José de Arimatea sí pero con miedo Nicodemo sí pero no pudo hacer nada en el Sanedrín Nicodemo fue el que habló en el Sanedrín y dijo pero es que nuestra ley permite que se condene a alguien sin escucharlo él todavía estaba pensando en la ley los saduceos no creían en nada y dicen estos no no es necesario porque ya ha pronunciado blasfemia entonces si hubo algunos hubo algunos que vieron en Cristo su verdadera esperanza hubo algunos que más allá de sus propios pecados porque eran pecadores como Pedro que traicionó eran incapaces impotentes ante la tragedia como Juan al pie de la cruz eran pequeños pero pusieron su esperanza en el Señor esa es la espiritualidad de los pobres te acuerdas cuando dice Cristo y feliz el que no se decepcione de mí y feliz el que no no se decepcione de mí o sea el que no caiga en lo de los fariseos que Cristo es una distracción ni en lo de los saduceos que es una amenaza ni en lo de los celotas que es un fraude feliz el que no se decepcione de mí ese es Cristo entonces ¿quiénes son los pobres? los pobres son los que más allá de sus propias miserias y pecados son capaces de decir en él está mi esperanza eso suena ridículo o sea no vas a creer en la autoridad académica de los escribas no vas a creer en las técnicas de guerrilla de los celotas no vas a creer en la astucia en la política madurada rancia de Anás no vas a creer en eso no vas a creer no 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 pongo mi esperanza en la politiquería de los saduceos no pongo mi esperanza en la arrogancia académica de los escribas y fariseos no pongo mi esperanza en la comodidad de que simplemente las cosas salen bien para mí yo pongo mi esperanza únicamente en él porque soy un pecador porque me he equivocado muchas veces pero a él vuelvo a él vengo en él está mi confianza esa es esa es la espiritualidad de la pobreza y esos son los que Cristo dice bienaventurados esos son los que van a entender el reino de Dios esos son los que van a vivir el reino de Dios esos son los únicos entonces que tenemos que hacer al llegar al término de estas reflexiones pidamos al Señor que nos libre de todo esto que nos libre de la arrogancia académica que nos libre de creer tanto en la política de creer tanto que con un cambio de esta manera si yo logro hacerme amiga de la provincia y si yo logro montar esto y si yo muevo esta ficha y espera yo hago por aquí yo muevo por allá no pongas tu esperanza en eso no pierdas tu vida así tu vida vale demasiado para que la pierdas así ah entonces por la violencia al estilo de la guerrilla del ejército de liberación nacional el ELN allá en Colombia hay hubo sacerdotes que se metieron en eso sacerdote Camilo Torres se metió en esas un sacerdote metido en la guerrilla colombiana en el ELN ¿eh? porque se sienten tentados por estas cosas se sienten tentados uno tiene que resistir esas tentaciones la tentación de la fuerza la tentación de la astucia y la tentación de la arrogancia ahí se la resumí y esa es mi última frase pobre es aquel que resiste la tentación de la fuerza entre paréntesis celotas la tentación de la arrogancia entre paréntesis fariseos y escribas la tentación de la astucia entre paréntesis saduceos hay que resistir esas tres resistir esas tres tentaciones para decir yo confío en ti Jesús yo pongo en ti mi esperanza parecerá ridículo a los ojos del mundo parecerá que soy un tonto parecerá que soy un ingenuo pero yo pongo mi esperanza en ti Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén